En victoria yo estoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios Celebrando estoy, en la casa de Dios, no te quedes así, ven y únete a mi El gozo que yo traigo no se puede ocultar, no hay nada en el mundo que lo pueda imitar Si no sabes como es, hoy no puedes probar, y yo te aseguro que vas a querer más Levanta hoy las manos y empieza a alabar, porque la fiesta ahora acaba de empezar La gloria bajó, la unción descendió, si tú lo crees confiesa como yo, en victoria yo estoy Hoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios Celebrando estoy, en la casa de Dios, no te quedes así, ven y únete a mi La gloria bajó, la unción descendió, si tú lo crees confiesa como yo, en victoria yo estoy, alabando a mi Dios La gloria bajó, la unción descendió, si tú lo crees confiesa como yo, en victoria 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 yo, en victoria